hola queridos amigos un saludo a aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error de cuando nos aparece que el parámetro no es correcto así como lo están escuchando el parámetro no es correcto yo le voy a dar dos posibles soluciones a algunos le va a servir a otros no ok la primera posible solución es van a llegar a la descripción del vídeo ok en la parte de abajo muchos se estarán preguntando cuál es la descripción del vídeo bueno ustedes van debajo del vídeo hay una opción que dice mostrar más y le van a dar allí y yo les voy a dejar unos comandos estos comandos que están viendo acá ok entonces qué haremos vamos a hacer lo siguiente vamos a a copiar este este primer comando que le damos lo seleccionamos lo copiamos y procedemos a acá en el buscador de nuestro windows le damos inicio le damos acá en el buscador anotamos lo siguiente vamos a colocar ejecutar ok escribimos ejecutar disculpen por esto acá inicio en el buscador escribimos o anotamos ejecutar le vamos a dar en enter se nos va a abrir una ventana disculpen a ver acá va a cancelar acá ejecutar ok vamos a seleccionar la y en la parte en esta ventana vamos a colocar ese comando vamos a pegar ese comando que le dije yo que copiarán ok le vamos a dar en enter y luego de ellos se nos va a abrir una carpeta en la cual nos va a aparecer unos unos archivos los cuales tenemos que sombrear los seleccionarlos absolutamente todos le damos clic derecho y le vamos a dar en eliminar eliminamos todos esos archivos luego los eliminamos de la papelera de reciclaje oye ok bueno si de allí éste revisamos la computadora y revisamos a ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no se ha solucionado pues vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a cada inicio inicio y anotamos la palabra cmd ok cmd la cual la tenemos que ejecutar como administrador le damos clic derecho y le damos ejecutar como administrador recuerde que siempre hay que ejecutarlo con un administrador para que los comandos que vayamos a colocar no nos vaya a dar ningún error le damos allí y luego de ello éste nos va a aparecer una ventana en la cual va a decir si deseamos permitir que el programa realice cambios en el equipo y le vamos a dar que si cuando le demos que si se nos va a abrir una ventana en negro como la que estamos viendo en este momento y vamos a anotar un comando el cual se llama sfc barra espaciadora es diagonal scan ok y le vamos a dar en enter este proceso va a durar algunos minutos este proceso o este comando sirve para revisar todos los aquellos errores que hay en las carpetas o archivos que tienen nuestra computadora luego de ello cuando termine todo este proceso vamos a proceder a colocar todos estos comandos que tenemos acá ok vamos a seleccionar el primero le damos copiar recuerda que está en la descripción del vídeo en la parte de abajo como se los dije al principio del vídeo entonces acá en la pestaña de arriba le vamos a dar clic derecho donde dice editar le damos pegar y se va a pegar dicho comando le vamos a dar en enter y así sucesivamente vamos a hacer o realizar con todos los comandos que están en la descripción del vídeo ok tienen que ejecutar estos otros cuatro comandos y cada uno de ellos se toma se tomará su tiempo para hacer efectividad dentro de tu computadora es por ello que luego de terminar este de colocar de ejecutar todos estos comandos les recomiendo reiniciar la computadora y verán que el problema se ha solucionado bueno amigos espero que les haya servido no olviden darle me gusta como agradecimiento comentar el vídeo si te sirvió no te sirvió si te sirvió de otra manera pues hazlo conocer en los comentarios para que otras personas que estén buscando la solución a dicho error ustedes no pueden ayudar por medio de ello no olviden compartir el vídeo en sus redes sociales ya que hay muchas personas que necesitan solucionar este error y ustedes lo ayudarían por medio de ellos así que me despido ustedes hasta luego